Pueden sentarse. Querida comunidad, pequeño grupo y queridos telespectadores, vamos a desmenuzar desde el corazón toda la grandeza y la belleza de la Palabra de Dios que ha sido proclamada. Ahora, hemos proclamado en primer lugar la lectura del primer libro de los Reyes. Hay dos libros de los Reyes, primero y segundo, este es el primero, que tienen esta finalidad de poner de relieve la monarquía en el pueblo de Israel. Pero en este texto que hemos escuchado hoy, de una belleza extraordinaria, de una grandeza, diríamos, llámela teológica, vemos como Salomón quiere llevar el Arca de la Alianza al centro de Jerusalén. Quiere que Dios sea el centro de aquella comunidad, de aquel pueblo que Dios le había encomendado. Hace de Dios el centro de la historia de un pueblo que camina en medio de unas circunstancias concretas como caminó por el desierto para llegar a la tierra prometida. Esto es como una connotación a nuestra vida. Colocar el Arca de la Alianza, ya ha dicho el lector, qué es lo que tenía el Arca, en medio del pueblo, en el Templo de Dios. Y una pregunta muy importante en nuestra vida. En primer lugar, una represión. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Ocupa el centro de nuestra vida? ¿Ocupa el centro de nuestro caminar? ¿Ocupa el centro de este mundo, de esta historia? ¿Ese Dios ocupa el centro de este Templo? ¿Quién es Dios? Creo que esta es la primera lección, bella y maravillosa, que nos hace Salomón. Quiere centralizar el Arca de la Alianza en el centro del Templo, para que sea Dios el centro de la historia de un pueblo, que camina por medio de dificultades también y de aciertos. Y es una invitación a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros para decirnos, Dios es el centro de mi vida. Cuando alguien se encuentra contigo, descubre que Dios es el centro de tu vida. O el centro de tu vida es el cisma de la Iglesia, son los chismes, el centro de tu vida es. ¿Es el momento político, el espectáculo que vivimos? En tu casa, en tu hogar, el centro es Dios. Cuando alguien entra en tu aposento, en tu lugar, respira que allí hay connotaciones de fe, de un Dios. Nuestros jóvenes también, los chavaletes, antiguamente, cuando en un hogar a un niño se le hacía la habitación, se le ponía un cuadro con el Ángel de la Guarda, o un cuadro con la Virgen del Carmen, ¿qué se pone ahora en las habitaciones de estos jóvenes? La cantante de turno, el deportista de turno, todo esto. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de su hogar. Pidamos hoy al Señor por medio este texto que hemos escuchado como hacer de Dios el centro de nuestra vida. En nuestra vida personal y en todos los comportamientos de nuestra vida. sabéis que en un momento donde la sociedad se ha ido apartando de Dios, digamos en España, por ejemplo, se quitaron todos los símbolos cristianos que había en los centros hospitalarios. Dios no era el centro. Porque Dios no puede ser el centro en un hospital donde hay una máquina para matar niños, el aborto, o hay unos sistemas para cortar la vida del que estorba, la eutanasia. Y creo que debemos preocuparnos desde nuestra esfera personal para que Dios sea realmente el centro de mi vida, el centro de mi hogar, en todo lo que de mí dependa. El segundo motivo maravilloso bello de Sanomón convoca, bueno, a todo el mundo, moviliza, hace una gran fiesta, está todo el mundo convocado, pero realmente convoca a los sacerdotes de Israel para que lleven el arca de la alianza. La figura del sacerdote, la ley del sacerdote en el pueblo de Dios bajo el reinado de Sanomón. Esta es la segunda observación que pinta el sacerdote hoy en nuestras comunidades, en nuestro mundo. es realmente alguien en nuestra vida que tal vez podemos caer en esa equivocación. Sacerdote, el padre este, el padre el otro, nos enamoramos de padres por esto y por lo otro, por los demonios o no demonios. Pero realmente el sacerdote en mi vida personal es el que unge a los enfermos, el que bautiza a los que nacen a la vida, el que asuelve los pecados siempre bien confesados, el que se preocupa por sus fieles, al que yo quiero y amo y ayudo, o el sacerdote es la piedra de toque de mi crítica, de mi odio, de mi fusilamiento verbal y creo que en este ejemplo del bueno de Salomón tenemos la figura del sacerdote dentro de una realidad histórica como era el pueblo de Israel. Y preguntarnos cada uno de nosotros la segunda connotación bella, la figura del sacerdote, del obispo, del papa, de este y del otro. ¿Quiénes son en mi vida? ¿Son los títeres de turno y vamos detrás de los que tocan y no bailan o realmente el sacerdote es? En primer lugar por parte del sacerdote o del pastor de la iglesia y en segundo lugar por parte de aquellos fieles del pueblo de Dios. Y la tercera referencia bella que hace que se puede descifrar en este texto como Salomón ofreció toda clase de animales de ofrendas para celebrar un gran gozo con aquellas gentes porque se instauraban a Dios como centro del caminar de aquel pueblo. Ofreció todo lo mejor. Vestas ofrendas también están realmente llenas de todo lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? ¿Los cinco euros? cinco euros o el euro no, mi corazón, mi plegaria realmente. Eso es el centro también en este momento. Y por cuarta referencia debemos analizar la humildad que tiene Salomón porque la vida de Salomón no todo fue color de rosa pero la humildad para reconocer que todo depende de Dios. Y cuando los sacerdotes estaban en el templo salen porque la nube cubre el templo y la nube es la presencia misteriosa y grande de Dios como cuando Moisés entraba en el templo la tienda en el encuentro la nube cubría y la nube era garantía de la presencia de Dios. Como esa nube que derribó al bueno de Pablo en el camino de Damasco una nube le vislumbró y él vio desde esa nube realidades tremendas como la nube también que tenemos en la transfiguración para manifestar la gloria de Dios como la nube que a María le dijo al ángel el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Por eso hermanos que estas cuatro notas muy interesantes sean para todos nosotros Dios el centro de mi vida en segundo lugar la figura del sacerdote por parte de ellos mismos de los pastores de la iglesia que no vendan por un aplauso una sonrisa hoy Kevin que majo usted el nuestro es es de televisión no en tercer lugar ofrecer a Dios lo mejor que tenemos lo que nace del corazón cuando a un pobre se le ayuda no se le ayuda con lo que te sobra sino como a la pobre viuda del Evangelio con lo que tú necesitas lo que sobra no se la da nadie se da de lo que es tuyo lo que necesitas tú y en cuarto lugar el gesto más bello es la humildad que aparece en toda esta bella imagen de Salomón que es la humildad que debemos tener para dejarnos llenar de la nube que es la presencia de Dios por eso el salmo responsorial levántate Señor ven a tu mansión Cristo Cristo está en su mansión y Cristo camina junto a nosotros y cuando vayan ustedes por este lugar o por Lourdes por donde sea no olviden la Virgen nuestra madre les marca el camino de Cristo si no sería ridículo esto es muy importante porque la gente cree que la Virgen sus apariciones sus manifestaciones es para hacer espectáculos y compare no no es para sentirme interpelado y saber que la madre me dice aquí tienes a tu hermano aquí tienes a mí que es Cristo Cristo el Señor y por último el Evangelio que hemos proclamado breve pero también muy expresivo donde Jesús con sus discípulos atracaron llegaron a Genezaret esto representa la iglesia la barca de la iglesia con el jefe el centro el pilar la piedra angular de la iglesia que es Cristo y llegan y atracan para después comunicarse con aquellas multitudes que aguardaban en la otra orilla a Jesús donde la gente al ver este es el del carpintero el que hace milagro este es enseguida atisban la presencia del Señor y los discípulos que bello este pasaje nuestra barca que es la iglesia camina en ella Cristo o tal vez es una barca a la deriva donde el mejor cardenal el mejor obispo el mejor tal el mejor señor cura maneja los remos para donde quiere y como quiere cuando Cristo es el centro dentro de esta barca no hay problema porque Él se alza y calma la tempestad detiene las olas pero cuando la barca de la iglesia que es este símil tan bello va a la deriva con unos discípulos temerosos y unos discípulos o con unos pastores entre ellos me cuento yo también que no atinamos a coger los remos de la iglesia entonces estamos a la deriva y lo más bello es descubrir como aquella gente reconoce a Cristo y le piden que por lo menos tocar la orla del manto para quedar curados y los que lo tocaban dice el texto se curaban qué bello y cuando se sube a un lugar la aparición es donde fuere ¿para qué es? para decirle a la Virgen nuestra madre déjame tocar al crío déjame tocar la mano del niño o el manto del niño y entonces te sentirás curado pero cuando la gente va y viene viene y van a tantos lugares sin atinar bien que va en la barca de Pedro en la barca de la iglesia se equivoca creo que este evangelio también tiene su alfundia su grandeza su belleza y yo os invito y me invito a mí mismo que descubramos en este evangelio que la barca la iglesia sin Cristo no puede caminar cuando vienen grupos por aquí que viene el padre fulano que viene el padre que inventó un movimiento el otro y el más allá usted ¿por qué viene? viene porque viene a celebrar la Eucaristía y viene porque este lugar huele a María pero no viene con el padre este y el otro esto no es un teatro les invito a que estas palabras que hemos querido analizar en nuestra vida nos ayuden a todos a ustedes y a mí y estas palabras aunque somos pocos hay muchos detrás de esta homilía y de esta Eucaristía por ese motivo hacemos una gran represión no olvidéis cuando mi vida de sacerdote no va a Cristo a mi barca estoy haciendo muy mal cuando en la barca de la iglesia no van solamente comunidades religiosas que están en un momento difícil también no olvidemos el momento es apremiante es un momento como para decirle al Señor quédate con nosotros que atardece y el sol va de caída aquellos dos hombres que encontraron en la palabra de Dios en aquel amigo imaginario toda la luz de la fe después le invitan a cenar quédate con nosotros hoy también le decimos al Señor quédate con nosotros en nuestra barca que el día va de caída y entonces si hacemos esta oración sin duda este Cristo diremos es el Señor de pie